Hola a todos familia y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a ver una sencilla técnica que os permitirá alcanzar todas vuestras metas y objetivos, ya sea en estudios, preparar unas oposiciones, vuestros proyectos, sea en el ámbito que sea, os aseguro que os va a permitir llegar al objetivo que queréis. Cuando yo conocí esta técnica no entendía muy bien el motivo por el cual hacerlo así, pero tras más de 10 años utilizándola en todos mis estudios y proyectos os puedo garantizar que funciona súper bien y que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Dejadme primero que os explique cómo funciona esta técnica y al final del vídeo os explicaré por qué es tan importante para nuestra mente y por qué psicológicamente os va a ayudar tanto. Esta técnica la he apodado como la técnica del post-it y lo único que vamos a necesitar para llevarla a cabo es un taco de post-its y un bolígrafo o rotulador. Para emplear esta técnica vamos a desglosarla en tres pasos muy simples. El primer paso que necesitamos es tener una meta, la meta más grande, a dónde queremos llegar. Por ejemplo, si tuviésemos que preparar una selectividad, nuestra meta podría ser la selectividad. Si tenemos un examen muy importante o una oposición, nuestra meta sería llegar ahí. Si estamos emprendiendo y tenemos un proyecto, nuestra meta sería X dinero de facturación o que el proyecto salga bien. En mi caso, y lo que vamos a ver en este vídeo es con el ejemplo de YouTube. Yo, por ejemplo, como meta me he puesto a conseguir 100.000 suscriptores en YouTube. Una vez tenemos esta gran meta, la podemos escribir en un post-it y dejarla bastante apartada o ser muy, muy consciente de ella, tenerla muy interiorizada, pero es mejor que visualmente no estemos todo el rato con el boom, 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 de que tenemos que llegar a eso, porque puede ser muy abrumador y puede provocar que nos cansemos en el cambio. Así que interiorizarla, pero no lo miréis todo el rato. Con el paso número 2 de la técnica del post-it, lo que vamos a conseguir es convertir esta meta súper abrumadora en una meta asequible, que nosotros tengamos una sensación de avance y que poco a poco vamos pudiendo acercarnos a ese objetivo. ¿Cómo vamos a conseguir desglosar esta gran meta en pequeños trocitos para que sea asequible para nosotros? Pues lo que vamos a hacer es desglosarlo en unos objetivos mensuales o semanales. A mí en lo personal me gusta más desglosarlo en objetivos semanales, ya que me ayuda a tener una sensación de avance mayor. Entonces, hemos dicho que en este ejemplo, la meta era 100.000 suscriptores en YouTube. Para conseguirlo, yo sé que tengo que subir un vídeo cada semana y tres reels, por poner un ejemplo. Entonces, vamos a coger un post-it y vamos a apuntar que cada semana, por ejemplo, los domingos, domingo un vídeo largo y tres reels preparados. ¿Vale? Vamos a apuntar eso en un post-it. Entonces, hemos pasado de una meta que es enorme a simplemente que cada semana tengamos que cumplir ese objetivo. ¿Qué hacemos con el post-it? Lo cogemos y nos lo ponemos en nuestro espacio de trabajo. Ahí, por ejemplo, me gusta ponerlo en el marquito de la pantalla del ordenador porque yo trabajo en mi ordenador constantemente. Entonces, estoy enfocado en eso porque visualmente estoy viendo todo el rato que ese es mi objetivo semanal. Es la manera de no perder el foco. Lo tengo ahí presente. Necesito que donde lo pongáis os dejéis un espacio a la izquierda que llenaremos más adelante. ¿Verdad que ahora que tenéis este post-it colocado con vuestros dos objetivos semanales ya no queda tan lejano? Ya podéis cumplir cada semana un objetivo. ¿Qué necesitamos ahora? Pasar al paso número tres, que sería desglosar estos objetivos semanales en objetivos diarios que nos permitan llegar a ese objetivo semanal. Lo que os recomiendo es que seáis muy conscientes de las horas que tenéis cada día para cumplir vuestros objetivos. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo ocho horas y media al día. Sé que solo tengo un ratito por la tarde o un ratito por la noche para dedicarle a YouTube. Pues me voy a hacer unos objetivos diarios que me permitan llegar a ese vídeo semanal y a esos tres reels semanales que yo sé que en ese ratito que tengo diario los puedo cumplir. No me voy a poner grabar, hacer un guión y editar el mismo día porque sé que no llegó. Entonces, vamos a hacer un desglose que a cada uno nos venga bien en razón a las horas que tenemos para que podamos ir cumpliendo. Una vez sabemos que tenemos que hacer estos objetivos cada día y el tiempo que tenemos, vamos a utilizar diferentes post-its para ponernos nuestras funciones diarias en cada post-it. Podemos utilizar un post-it por día, por ejemplo, el lunes tengo que hacer esto, 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 el martes, esto y esto, el martes, esto es cada uno en un post-it. O podemos utilizar un post-it por función. Es decir, si tengo que editar, un post-it que sea editar. Si tengo que grabar, un post-it que sea grabar. Si tengo que hacer un guión, un post-it que sea hacer un guión. Esto ya en función de lo que cada uno os funcione. Seguramente, cuando veáis el final de este vídeo, podáis decidir si os gusta más un sistema o el otro. Sabiendo esto, os voy a mostrar cómo lo hago yo y cómo me distribuyo. Yo los post-its para que os sirva de ejemplo. Lunes, escribir un guión para un vídeo largo y tres guiones para reels. Martes, grabar un vídeo largo y grabar tres reels. Miércoles y jueves, como sé que editar me lleva más tiempo, en vez de un día, me pongo dos días, miércoles y jueves, para editar el vídeo largo y los tres reels. Y el viernes, para las funciones que me llevan un poquito menos de tiempo, como podría ser crear la miniatura, crear el título, crear la descripción y subir el vídeo a YouTube. Una vez tenemos todos estos post-its, lo que vamos a hacer es colocarnos en el espacio que os he pedido que dejéis a la izquierda del primer post-it. Y los colocamos en orden de nuestras funciones. Lo que tenemos que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, tinto, hasta llegar a ese objetivo. Ya os digo, pueden ser todos los post-its que queráis, lo que a cada uno le funciona mejor. Pueden ser 20, pueden ser 2, lo que vosotros queráis. Yo os recomiendo que sean al menos 5 o 6, porque psicológicamente creo que funciona mejor. Y ahora es probable que os estéis preguntando, oye David, ¿tanto show para subir un vídeo a la semana y tres reels? ¿O para cumplir cualquier meta y objetivo? Pues sí, porque mira, cuando tienes un objetivo tan grande, como por ejemplo conseguir 100.000 suscriptores en YouTube, si no lo tienes muy bien planificado y muy visual, es probable que yo pierda la motivación y que pierda el rumbo. Si yo subo un vídeo y ese vídeo me tiene 100 visitas y me coge un suscriptor hasta que llegue a 100.000, me queda la vida psicológicamente, es muy cansado ver eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo distribuido esto en minifunciones y en vez de tenerlo, por ejemplo, en una libreta, lo tengo colocado en post-its? Y cada vez que acabo una de estas funciones, arranco ese post-it. Arranco el post-it, arranco el post-it, arranco el post-it. Psicológicamente, arrancar ese post-it le manda directamente a tu cerebro una señal de estás avanzando, estás un pasito más cerca de tu meta. Cada post-it es un pasito más cerca de tu meta, un pasito más cerca de tu meta, un pasito más cerca de tu meta. Y cuando tú llegas el final de la semana y a lo mejor has tenido una semana movida o piensas que no has avanzado, o el vídeo no te ha funcionado bien o crees que no has hecho lo suficiente esa semana y ves el montón de post-its que has quitado, dices, ostras, pues esta semana sí que he avanzado. Mira, he hecho todo esto, he avanzado mucho más de lo que he pensado. Psicológicamente, esta técnica es brutal porque le mandas estímulos todo el rato a tu cerebro de estás en el camino correcto, lo estás haciendo bien, estás en el camino correcto. Cuesta lo que cueste llegar a esa meta y tardes lo que tardes, tú sabes que cada post-it que estás arrancando es un pasito más cerca de esa meta. Aparte del estímulo para el cerebro, nos ayuda a tener sensación de motivación ya que vemos constantemente que estamos avanzando en el camino correcto. Y una cosa muy importante, que es que cuando tú arrancas el post-it de las funciones que tenías que hacer ese día se te va un montón de estrés decir, vale, este día ya he cumplido. Cuando no lo tienes planificado así, es como, mira, tengo toda esta lista de cosas para hacer para esta meta. Puedes estar todo el rato haciendo, 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 haciendo y no vas a disfrutar del camino porque te vas a saturar, vas a estar todo el rato, ahora tengo que hacer esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Cuando lo tienes distribuido de este modo, vas arrancando, 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 arrancando y una vez has arrancado el del lunes, el resto del lunes es para ti y te puedes ir a hacer lo que te dé la gana. Os animo a todos a que lo probéis, de verdad, sirve para cualquier objetivo y meta que tengáis en la vida y si lo empezáis a utilizar, me gustaría mucho que lo dejéis en la cajita de comentarios y si queréis más vídeos como este, suscribiros y hacérmelo saber. Un abrazo familia, chao, chao. Un abrazo familia, chao.